¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo video donde te voy a enseñar a preparar este aguachile que quedó chingón. Adicional, también preparamos unas pescadillas bien cabrones. Y vámonos directo. Mira, esto comienza con 2 kilos de camarón. Y vamos a empezar a quitarle la cabeza, a pelarlo y también lo vamos a lavar. En esta parte de aquí el camarón tiene una tripa que es donde está su caca. Sea honesto contigo, te has comido cosas peores. No pasa nada si no se la quitas, pero si se la quieres quitar adelante. Hay que lavar muy bien el camarón. Enjuágalo muy muy bien. Y esto toma un poco de tiempo, aquí tú lo ves rápido, pero sí es tardado. Muy bien, y en un bowl vamos a meter todos nuestros camarones. Bueno, una parte primero y después otra parte. Lo que queremos aquí es poner camarón, empezar a exprimirle el limón encima. Esto lo hacemos desde ahorita para que el camarón se vaya curtiendo y al final de nuestra preparación esté en su punto. Antes de que me digas, ¡ay! ¿Cuántos limones usaste? Espérame tantito. Siete limones pequeños y dos limones grandes. Los grandes están muy secos. Vas a agarrar también dos pepinos de buen tamaño. Yo les voy a dejar la cáscara. Si tú le quieres quitar la cáscara, como tú veas, brother. Yo se la dejé. Lo que sí quítale es la semilla, eso sí no lo queremos. Así va a ser el corte que vamos a usar para esta preparación, ¿ok? También vamos a tomar dos cebollas moradas. Y las vamos a picar en media luna. Yo no le puse el nombre a ese corte, así ya estaba. Y como que no queriendo un chingadacito de cilantro nada más. Y en lo que nosotros estábamos picando nuestra verdura, el camarón empezó a cortirse. Ahora hay que dejarlo en el refri por 40 minutos. Y como yo soy bien chido contigo, te voy a enseñar también a preparar estas pescadillas fácil y rápido, como todas mis recetas, chingada madre. Vamos a usar el filete que me parece que es el más común, un tilapia. Y esto es rápido. Ponemos a calentar aceite. Aproximadamente 3 ajos de buen tamaño. Y si son pequeños, ponle 5. Bueno, bueno. 3 o 5 dientes de ajo. No lo vayas a cagar, le voy a poner el ajo completo. Y ya tengo mi cebolla cortada en julianas. Este jitomate lo vamos a picar en cubitos o en mirepoix, para las fresas. Ya que nuestro ajo está acitronado a punto de quemarse, va para adentro de nuestra cebolla. Y cuando veas que la condenada ya quiere cambiar de color, le avientas el jitomate. Mira nada más. A mí ya se me antoja un taco de eso. Yo estoy cocinando esto a fuego bajo, porque estoy grabando y picando al mismo tiempo. Hablando de picar, agarra un serrano, pícalo y mételo al sartén. Ay, pero no le vas a quitar la semilla. No, déjale la semilla. Es un chilito nada más para 7 filetes. No le va a hacer nada. Ahora sí, vamos a subir nuestra flama, porque si no la subimos, nos vamos a quedar aquí como una hora cocinando esto y no va a quedar. Queremos que nuestro pescado se cose a chingón. Del sencillo, del que no pretende nada. Del que solo te viene a llenar. El filete tilapia va para adentro de nuestro sartén. Mira, yo te recomendaría que aquí lo saltés para no romper el filete. Pero también, para que te pones exigente, van a ser pescadillas. O sea, al final de cuentas, se va a romper el pescado. Si ya has visto alguno de mis videos, ya te habrás dado cuenta que a mí me gusta usar este sazonador que se llama Sabroceador de McCormick. Es muy bueno. Esa marca debería de ya patrocinarme unos sabroceadores y eso. Le vas a agregar también un toquecito de sal con ajo, pero mira, aquí se me cayó. Su buena dosis de pimienta negra. Y también vamos a agregar una pizca de sal. Y yo veo que este pescado anda medio aguitado. Le voy a invitar un traguito de mi cerveza para que se aliviane. Y le puse poquito, no le voy a desaponerte un chingo porque... no. Y al final, y no menos importante, vamos a agregar nuestro cilantro. Me gusta agregarlo al final porque siento que queda todavía con un toque de frescura el cilantro. Déjalo por unos 5 minutos que se cose así a fuego bajo. Ya nada más queremos que el pescado termine bien, bien cocido. Pasado ese tiempo, vamos a empezar a confeccionar nuestras pescadillas. Y esto es muy fácil, mira. Vas a agarrar un poquito como si te hicieras un taco. Y le vamos a pasar un palillo por aquí y otro por acá. No son muchas y te repito, es opcional. O sea, no es como que si haces tu aguachile tienes que hacer estas pescadillas. Yo las estoy preparando porque en mi casa somos bien tragones y ya. Regresando con nuestro camarón. Lo vas a sacar del refri y vamos a licuar un manojo de cilantro, unos chiles serranos. Aquí yo estoy usando 5. También usé aproximadamente el jugo de 3 limones. Antes de que tu amigo mío me digas que no va a jalar con ese jugo, yo lo sé. Entonces vamos a usar el jugo que tenían nuestros camarones para licuar esto. Yo sé que el verde es vida, pero esto tiene una pinta bien maligna. Otros 9 limones pequeños van para dentro de nuestro aguachile. Pero espérame. El mismo camarón te va pidiendo el limón y la misma preparación. Acá lo que queda es agregar nuestro pepino. Nuestra cebolla morada. El cilantro también va para adentro. Ahora mira, tenemos que incorporar todo esto, pero no uses pala, usa tus manos. Yo lo pasé a otro bowl para tener más movilidad porque el otro ya estaba muy lleno. Y mira, ¿te acuerdas que te decía que el mismo platillo o la misma preparación te iba pidiendo más limón? Mira cuánto llevo. O sea, no, no es broma. Es momento de agregar a nuestra preparación nuestro licuado de cilantro con chile y limón. Y a mí me olió que no picaba, entonces le agregué más cilantro, más chile, más limón. Yo le agregué dos chiles serranos más, en total fueron ocho, entonces yo te recomendaría que si te gusta lo picante, ponle más. Y a ver chulo o chula, mezcla esto con tus manos, no pasa nada, no te vas a enchilar. Nada más no vayas a ir al baño. Un amigo al que le mando un saludo, me recomendó ponerle naranja. Y ya con su toque de jugo de naranja le vas a agregar la sal poco a poco. ¿Y a qué me refiero con poco a poco? Me refiero a que pones una cucharada, mezclas y pruebas. Y si le falta le pones más. No se te vaya a salar, no la vayas a cagar. Su buen toque de pimienta negra, no es recién molida, pero pues es la que había. Vamos a montar y para que se vea mamalón, lo vamos a poner en un molcajete. Mira nada más. Y mira, la ventaja de haber usado dos kilos de camarón en esta preparación, es que el camarón se asoma. El camarón te ve. El camarón te saluda. Y tú ponte chido y ve a buscar tu cerveza favorita o la que tú sientas que quede bien con este platillo. Me voy a preparar una tostadita con una cama de aguacate y lo demás de nuestro aguachile. Hey, y también acuérdate que hicimos estas pescadillas. Le ponemos un poquito de nuestro pepino y nuestra cebolla. Y a disfrutar, brother. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete. Nos vemos. Cuídate. Bye.